¿Esto qué dice? Ay, yo soy el que le pongo el... ¡Arriba! Yo soy el que le pongo el... ¡Ay, ya me como ciento ochenta! ¡Pretendiente! ¡Es la llaman y la viven molestando! Y yo tranquilo los dejo que se alegren porque yo... Porque si duras que comen por debajo... ¡Ay! Pasamos disimulando todo el tiempo... Ay, todo el tiempo... Todo el tiempo... Todo el tiempo... Para evitar lo que viene murmurando... Pero cuando llega el momento de vernos... Ay, mujeres... Yo... La pantera... Besos y recuerdo que hay de arriba abajo... Y aunque pasen y le lleguen ofreciendo cuatrimonio... Ella sabe que en su cama ya tiene... ¡Ay! Es que la sobra y la vaca... No lo mando... No lo mando... No lo mando... Y yo soy el que le pongo el... ¡Ay! ¡Ay! Yo soy el que quiere ella... Yo soy el que quiere ella... ¡Yo soy el marido de ella! ¡Yo soy el marido de ella! ¡Ay! 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 Pero, ¿dónde están las mujeres? ¡Porque estamos escondiados! ¡Con Dios! ¡Con Dios! ¡Ay, José Carlos! ¡Mi flanco lindo! ¡Estamos así! De verdad, estamos felices de estar aquí esta noche, que ya casi es de día, ¿no? Pero esto hoy vamos a amanecer, vamos a amanecer, por eso quiero ver a todo el mundo con las manitos arriba. ¡Arriba! 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 ¡Arrib Tras la presa Y ella la tiene patinando en seco Ah, se cree que todo el tiempo está soltera Mentirosa, muchachita, embustera Porque yo soy un imán que atrae su cuerpo Y aparte de eso, cuando nos hemos mirado Ella mochita, ella mochita, ella mochita Porque ella es mi tentación y yo la de ella Y con que yo no me suelto una sonrisa peligrosa Y es el que quiere dormir con la pantera Y aunque pasen y le llegan ofreciendo patrimonio Ella sabe que en su cama Mi color moreno no destiñe Pero perdona, ay, mi equivocación Arroyo, no ¿Cómo estamos, mi gente? Ay, si digo que no la quise, estoy mintiendo Porque en verdad yo la quería No, señor, no, señor Y si digo que la quiero, también viento yo Oye, es que la trataba con decencia y me salía con grosería Y yo tomé los motivos pa' que se cortara así Ay, si yo a ella nunca la trataba las patadas Entonces, ¿por qué razón se cortó? Oh, Rosera En todo caso, ella sabe que yo soy el que le pongo el paso Yo soy el que le pongo el paso Yo soy el que le pongo el paso Yo te lo dije Muchas gracias Yaaa 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 Sed Yaaa Yaaa Gracias.